Frases que te llegan y te llenan no llenan mi nevera Como Frank Sinatra a mi manera No hay Dios simple si tu supieras Si los que lo merecen se murieran Si sus acciones bajan me la toca La bolsa que me importa a mi es la de la compra Esto no tiene precio por eso no lo vendo Como en lo tour de mi viejo Take a look to my eyes Nothing's gonna be alright Al contrario que Bob Marley La honorata meter criminis Axis Mundi Caras de ángeles de Botticelli No son mafias ni es tu clica La boheme son cenas en familia A Dios rogando y con el mazo dando Una cepa martillo del cielo caerán clavos Soñamos despiertos creando realidad Cuentos a soñar soñemos a lo grande Un mandocio en London sufriendo inadición Ese que se queja es el mismo que luego lo fomenta Tocar madera Manolo Tena Me sales cara Como esas chupas de Stone Island Y de Gurbere y Sport Yo leyendo a Papini All eyes on us También los de tu hermana La boheme la falta Morgana Que hiciste esencia a cambio de nada Me sentí puta Puse la cama Le di las gracias Me comí los entrecos de tus vacas sagradas Dejo de que los nuevos se las lleven ellos Y no las cuidas Que cojones quieres Demasiado bueno para ser verdad Ah, tu topa Hijo de militar Diciendo como si fuera domingo siempre Estoy dentro de ti, chucha, lo sientes Guau, guau